La 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 Oh yeah La 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 Oh yeah ¡Cierra, cierra! Recuerdo aquella tarde que te conocí Traías pelo suelto y un vestido gris Tus ojos dibujaron el amor de lejos Y sonreías para mí Nos vimos caminando por la gran ciudad Mi corazón latía de felicidad Cantaba mi alegría al compás del viento La 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 Pero el amor se fue Como lo vi llegar Y se pintó de gris Toda la gran ciudad Y yo te recordé cuando volví a cantar La 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 Recuerdo aquella tarde en que te perdí Parece que la vida se reía de mí Cantaba mi tristeza al compás del viento Decía La 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 Porque el amor se fue Como lo vi llegar Y se pintó de gris Toda la gran ciudad Y yo te recordé cuando volví a cantar La 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 No llores corazón Que ella ya no está Olvídala que no volverá Olvídala que no volverá ¡Que ella seca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!